Música Y como el tiempo se nos acaba Pues vamos a tocar un poquito con ese chileno Echale ganas mi gente Por ahí para Toda la familia de Santiago Allá en el Arañal Echale ganas, cierto dice Así Música 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 Que será el chingón Que será el chingón Música 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 Y como no da la llanta de la Cruz Y se ve, ve Que bonito Que bonito No me dices nada, ni creas que hablo en inglés Lo que quiero es que todo el mundo sepa Lo alegre, lo alegre que es que aquí te ves ¡Te recuerdo acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!